cordial saludo cordial saludo en este vídeo les vamos a explicar cómo utilizar la herramienta google forms o formularios de google que es una herramienta muy útil que les va a permitir hacer una gran cantidad de actividades lo primero que tenemos que hacer es ingresar al correo electrónico y en estos puntos que vemos aquí arriba vamos a acceder a google drive dentro de google drive vamos a navegar en la carpeta donde vayamos a trabajar lo que vamos a hacer es crear un documento en blanco vamos al botón nuevo más formularios de google y creamos un formulario en blanco lo primero que recomiendo que hagamos en ese formulario de google es ponerle un título y una descripción según lo que deseemos realizar si de pronto no queremos hacer una encuesta muy abierta lo primero que se debe preguntar es el nombre de la persona determinar el tipo de respuesta que le vamos a dar en este caso sería una respuesta corta y aquí la persona va a colocar su respuesta si uno quiere realizarlo puede añadir una descripción y escribir por ejemplo por favor ingrese su nombre y apellidos completos como para darle una información adicional a la pregunta y lo que podemos hacer es marcarla como obligatoria para que la persona no lo deje avanzar en el formulario si no responde adecuadamente podemos agregar otra pregunta le ponemos que sea respuesta corta y esta pregunta puede ser opcional por si la persona no quiere darnos esta información otra pregunta puede ser sobre la edad aquí podemos decirle que la respuesta puede tener varias opciones entonces rango de edad entre 0 y 20 entre 20 y 40 entre 40 y 60 y más de 60 si estamos haciendo un estudio que necesita que la respuesta sea obligatoria lo activamos otra pregunta si las personas están recibiendo subsidios entonces está recibiendo actualmente un subsidio estas encuestas son de un interés muy general y cualquiera de estas opciones de arriba nos sirve recordemos que varias opciones es que deben escoger una mientras que con casillas pueden escoger varias y con desplegable nos va a crear una lista desplegable bien interesante donde me diga sí o no y digamos que esta es una respuesta obligatoria con este tipo de herramientas vamos viendo que hay diferentes tipos de preguntas que podemos configurar en el formulario listo ahora vamos a copiar una pregunta que tenga la misma opción de respuesta le damos copiar y solo modificamos la pregunta le gustaría recibir un subsidio si no entonces con eso utilizamos la misma estructura de la pregunta anterior para poder realizarla aquí hay otro tipo de preguntas de escala lineal es la que le permite a uno poner un rango por ejemplo califique de 0 a 10 para uno no tener que escribir todo el rango entonces le permite hacer eso o de fecha y hora si uno quiere preguntar la fecha de nacimiento o si quiere acordar algún horario con las personas y por aquí hay otras herramientas que nos permiten añadir imágenes o añadir vídeos a esas preguntas a modo general es la forma en la que uno puede arrancar a crear todo el formulario de arriba hacia abajo añadiendo y añadiendo preguntas recuerde que estos formularios son todavía a nivel de encuesta mire que aquí todavía arriba dice formulario sin título aunque yo aquí ya lo había configurado un título entonces uno hace clic aquí arriba y se actualiza lo importante es creen todas las preguntas hágalo de forma completa y ahora vamos a configuración en la configuración lo que vamos a hacer es primero recopilar direcciones de correo electrónico si nosotros no queremos preguntarle a la persona por su correo electrónico lo podemos activar desde aquí pero qué va a pasar que la persona debe estar logueada el correo electrónico para poder que google forms lo recopile si por ejemplo aquí restringir usuarios del politécnico en caso tal de que uno pertenezca a la institución y nada más quiera que personas logueadas con la cuenta institucional puedan ingresar y lo vamos a limitar a una respuesta si queremos hacer una encuesta en la que cada persona solamente lo pueda diligenciar una vez listo supongamos que la prueba quede así configurada o si queremos dejarla del todo abierta entonces desactivamos los checks y con esto podemos enviar el enlace a cualquier cantidad de personas o publicarlo en una red social y que cualquiera pueda diligenciar el cuestionario depende del tipo de encuesta y estudio que uno esté realizando voy a dejarla abierta y vamos a guardar y a modo de presentación también podemos revolver las preguntas en orden aleatorio digamos que si es una encuesta muy general uno preferiría empezar preguntándole el nombre yendo de preguntas generales a específicas entonces en ese caso no aplica esta opción vamos a guardar y ahí lo tenemos configurado otra de las características que debemos reconocer es este símbolo en forma de ojo para previsualizar cómo está quedando el formulario y así lo estarían viendo las otras personas nombre completo barrio de residencia mire que si no la marque me dice que es obligatoria el rango de edad solamente se puede seleccionar uno está actualmente recibiendo subsidio y entonces las personas podrían empezar a diligenciarlo y darle enviar debemos revisarlo hacer una prueba y si nos gustó o no cerramos esta visualización y volvemos al modo de edición lo otro que podríamos hacer es volverlo más bonito por aquí por personalizado le damos por ejemplo elegir una imagen y nos despliega un montón de imágenes para elegir la que más nos guste vamos a seleccionar esta del libro por facilidad insertar entonces ya una vez está insertada mire cómo nos queda damos nuevamente vista previa y así queda el formulario vamos a ver el tema de respuestas aquí nos va a permitir ver las respuestas de las personas en lo personal prefiero y recomiendo siempre diligenciarlo a través de una hoja de cálculo le damos crear una hoja de cálculo creándola con el nombre que nosotros tengamos pero le va a añadir al final entre paréntesis respuestas le damos crear y listo va a quedar enlazada a esto entonces si ustedes miran en google forms vamos a actualizarlo f5 deberíamos estar viendo tanto nuestro formulario que en cualquier momento podemos entrar a nuestro drive y actualizarlo como nuestra hoja de respuestas que podemos ver con google shift que es una herramienta que veremos más adelante finalmente vamos a seguir editando nuestro formulario para poder compartirlo que sería enviarlo a otras personas entonces le vamos a dar clic en enviar y él nos presenta tres formas de compartirlo la primera es por correo electrónico aquí podemos crear una lista de personas a las que lo queremos compartir y si de pronto no queremos hacer eso sino elaborar nuestro propio correo o medio de difusión entonces lo que hacemos es crear un enlace y le podemos dar un truco aquí que es acortar url y con esto nos permite con control c copiar este enlace que es el que podemos ingresar a cualquier correo o redes sociales o publicar en cualquier parte para que las personas lo puedan diligenciar muchas gracias y y y y y y